El día de ayer, 116 millones fueron transferidos a las cuentas de cada una de las 262 alcaldías en la estructura que aprobó la Asamblea Legislativa. Hay que aclarar que hay 550 millones del BID repartido en tres préstamos, dos de 250 y uno de 50. Hay un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 50 millones. Esos dos tienen que cumplir todos los procesos, las tres vueltas. Y hay uno con el Banco Mundial de 20 millones que ya está en el proceso de ratificación. Es decir, que le falta la ratificación y la asignación presupuestaria. Hago el llamado, como lo ha hecho la comisionada, a que salgamos con las aprobaciones. Son tres vueltas. Tres. ¿Cuánto tiempo se requiere para llevar tres vueltas en la Asamblea? Si llevamos dos meses y no se ha aprobado una. Aparte de lo del fondo. Entonces yo creo que es importante aclarar que para garantizar la sostenibilidad financiera del Estado es un esfuerzo de los dos órganos de Estado. Y eso implica que todos debemos de cumplir la ley. De esos 1.624, nosotros hemos presentado 1.009, esto verde que ustedes miran, ¿verdad? Es lo que hemos presentado ante la Asamblea Legislativa. De esos 1.009, solo nos han aprobado y ratificado 380.000.